Encuentro entre Israel y Palestina a frenar la escalada de violencia. Dos delegaciones Israel y Palestina se han comprometido este domingo a reducir la escalada de violencia después de reunirse en la ciudad jordana de Akaba. Los participantes en el encuentro han emitido una declaración conjunta según la cual Israel ha afirmado que no habrá nuevas decisiones de implantar asentamientos en Cisjordania durante cuatro meses. A la reunión, que ha reunido a delegaciones de las dos partes por primera vez en varios años. Asistieron también representantes de Estados Unidos, Jordanía y Egipto. Las partes Israel y Palestina afirman en su comunicado que trabajarán en estrecha colaboración para evitar más violencia y reafirmaron la necesidad de comprometerse a reducir la escalada sobre el terreno. Jordanía, junto con sus aliados Egipto y Estados Unidos, dijo por su parte que los acuerdos suponen un gran progreso hacia el restablecimiento y la profundización de las relaciones entre las dos partes. Pero subrayando las dificultades existentes, el grupo militante palestino Hamas, que gobierna la franja de Gaza, calificó la reunión de inútil y condenó a la autoridad palestina con sede en Cisjordania por participar. La reunión se llevó a cabo mientras aumenta la ansiedad por una escalada de violencia en el periodo previo al mes sagrado musulmán del Ramadán que comienza a finales de marzo. Israel y la autoridad palestina confirmaron su disposición y compromiso conjuntos para trabajar de inmediato para poner fin a las medidas unilaterales durante un periodo de tres a seis meses. Dice el comunicado. Esto incluye un compromiso israelí de detener la discusión de cualquier nueva unidad de asentamiento durante cuatro meses y detener la autorización de cualquier puesto de avanzada durante seis meses. Eso podría causar problemas en el gobierno de coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu. Uno de los más derechistas en la historia de Israel. El ministro de Finanzas, Bezalel Esmotrich. ¿Quién también tiene responsabilidades sobre los asentamientos judíos en Cisjordania? Rápidamente dijo que no cumpliría con ningún acuerdo de este tipo. No tengo idea de qué hablaron o no en Jordania. Escribió Esmotrich en Twitter. Pero una cosa así sé, no se congelará la construcción y el desarrollo de los asentamientos. Ni siquiera por un día, está bajo mi autoridad. El 12 de febrero, Israel otorgó autorización retroactiva a nueve puestos de avanzada de colonos judíos en Cisjordania y anunció la construcción masiva de nuevas viviendas dentro de los asentamientos establecidos. Un alto funcionario israelí dijo que no habría cambios en la decisión anterior con respecto a la autorización de esos puestos de avanzada y nueve. 500 unidades de vivienda. Netanyahu pareció restar importancia a cualquier compromiso. Diciendo que Israel continuaría construyendo asentamientos según los planes anteriores y diciendo que no habrá ninguna congelación. El Consejo de Seguridad de la ONU emitió una declaración formal el 20 de febrero denunciando el plan de Israel de expandir los asentamientos en el territorio palestino ocupado. La primera acción que Estados Unidos permite que el organismo tome contra su aliado Israel en seis años. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha agradecido al rey Abduya de Jordania por convocar esta reunión histórica. Dijo el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Hake Sujivan, en un comunicado. Reconocemos que esta reunión fue un punto de partida y que hay mucho trabajo por hacer en las próximas semanas y meses para construir un futuro estable y próspero para israelíes y palestinos por igual. La implementación será fundamental, dijo. Los participantes se reunirán nuevamente en marzo en Sharm el-Sheikh, Egipto. Acordaron mantener un impulso positivo y expandir este acuerdo hacia un proceso político más amplio que conduzca a una paz justa y duradera. Dijo su declaración. El funcionario de Hamas, Sami Abuzuri, dijo que la reunión no cambiaría nada. No logrará impedir que nuestro pueblo se defienda y se enfrente a los crímenes cometidos por el gobierno de ocupación, dijo a Reuters. Este domingo, un palestino armado mató este domingo a dos colonos judíos en su automóvil en Cisjordania. No hubo ninguna atribución de responsabilidad inmediata. Hamas dijo que era una respuesta natural a los crímenes cometidos por la ocupación. El último de los cuales fue la masacre en Nablus, donde murieron 11 palestinos. Seis hombres armados y cinco civiles, en una incursión israelí el 23 de febrero. En años anteriores, estallaron enfrentamientos entre la policía israelí y los palestinos alrededor de la mezquita al-Aqsa de Jerusalén en el apogeo del mes de ayuno del Ramadán que coincidió con la Pascua del judaísmo y la Pascua cristiana. Un funcionario jordano advirtió sobre una dinámica muy difícil sobre el terreno con la escalada que se produce antes del Ramadán y la Pascua.